Las lluvias provocadas por el paso de la onda tropical dejó afectación en cinco de las siete provincias. Varias rutas nacionales, entre esas la del sector de Sabanilla y Alajuela, provocó que se cerrara debido a hundimientos y deslizamientos. También hubo crecida de ríos y rayos que provocó la matanza de varias vacas en la zona norte del país. Más de 12 cantones en donde tuvimos que activar los comités municipales de emergencia, básicamente por problemas de inundaciones, saturación de alcantarillado. Deslizamientos, a los que les hemos dado un seguimiento más cercano en la zona de Huatuzo, en la zona norte, una comunidad que estuvo incomunicada durante algunas horas en la noche por el desbordamiento del río La Muerte. En horas de la mañana hicimos la verificación, el río había bajado su caudal, la gente había recuperado la línea de comunicación. El deslizamiento en Sabanillas, en Alajuela, por la desestabilización de la parte baja del talud de la carretera. Cada paso de las ondas genera inestabilidad en la atmósfera, por lo que se esperan fuertes aguaceros principalmente en el Valle Central y el Pacífico. Bueno, durante la tarde sí se prevén lluvias de moderadas a fuertes intensidades, así como también acompañadas de tormenta eléctrica. Sí se espera que sean de forma localizada en el Valle Central, así como también en las montañas del Pacífico Central y Sur y también hacia el sector de Guanacá. Mayo y junio han superado los registros históricos, convirtiendo a esta estación lluviosa en una de las más fuertes en los últimos años.